Un canal de aguas lluvias que dividía a los barrios Alfonso Bonilla, Aragón y Marroquín 2 hoy ha quedado en el pasado. Situaciones como enfrentamientos entre pandillas por fronteras invisibles ya son solo viejos recuerdos, pues hoy el Boulevard del Oriente le ha dado un giro a la Comuna 14 de la ciudad. 11 barrios que conforman el corazón de Agua Blanca hoy se ven beneficiados gracias a este espacio que está transformando la unión entre los habitantes de este lugar. Es un proyecto que se ha constituido con gran esfuerzo, pero no solamente al entamborar el canal, sino a construirlo de manera concertada con las comunidades. En este kilómetro 200 metros usted va a encontrar canchas de fútbol, zonas de skatepark, zonas para la cultura, el teatro, la danza y la música, zonas para la horticultura urbana, zonas para la memoria y además de eso nos hemos dado la opción de construir 60 murales en cada una de las fachadas de los vecinos y vecinas donde se retrata su historia y cuando se recorre sí que contamos una historia. La obra que comenzó a construirse a mediados del año pasado tuvo un valor de 39 mil millones entre trabajos e interventoría, una de las obras que deja el alcalde saliente Jorge Iván Ospina. El corredor de más de un kilómetro cuenta con espacios deportivos, culturales y pedagógicos que ya son disfrutados por sus vecinos y caleños que desde diferentes comunas se desplazan hasta aquí para conocer de primera mano el sendero. No pues quedó muy bueno porque a la comparación que esto estaba era un caño y lo agraparon el caño pero igual era como baja vacío, le subía, pero ahora está muy distinto, muy bueno. Pues sí porque hay mucha gente que no creo yo que lo conocían por acá y al ver el alumbrado todo tan bonito pues porque quedó mucho cambio. Uy quedó muy bonito, esto está muy bonito, muy cambiado, han cambiado las calles, la decoración, todo, todo, todo está muy chévere. Pues claro porque imagínense la valorización de todas las casas que cogió. Además diversos murales acompañados de colores y mensajes de gran impacto decoran las fachadas de las casas que hacen parte del paisaje de todo el corredor.